Está adentro. Escucha, sé que estás triste. Pero puedo ayudarte. Tres millones. Serán transferidos a tu cuenta, si lo deseas. ¿Disculpa? Me gusta hablar sin rodeos. Puedo darte el dinero que necesitas inmediatamente. No, señorita Sibel. Gracias por su oferta, pero no podemos aceptar esa cantidad. Elif tiene razón. Eso es demasiado. Es muy considerada gracias. Quiero hacer algo bueno, lo entiendo. Elif. No lo hago por la bondad de mi corazón. Por el dinero ofrecido, voy a pedir algo a cambio. Piensen en eso como un acuerdo. Veo que ambos se quieren mucho. Y sé que desean casarse. Pero también sé que les falta dinero. Si aceptas este acuerdo, saldrás de esta difícil situación. ¿Qué tipo de acuerdo es ese que nos dará tres millones? No lo entiendo. Esta es mi oferta. ... En esta habitación pasarás tres días conmigo y harás todo lo que yo quiera. Vas a recibir un millón por cada día aquí. Como gesto de buena voluntad, ya he enviado 500.000 liras a tu cuenta. Tienen una hora para responder. Estaré esperando. Son mis condiciones. Cuando acabe la hora, no esperaré ni un segundo más. No pasa nada, no importa. Amarillo, 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 amarillo. ¡Adelante! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rojo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien hecho! ¡Verde! ¡Adelante! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué otros colores nos faltan? ¡Salten, salten, salten! Muy bien, ya se sabe en el juego. Lo están haciendo muy bien. ¡Vamos! ¡Oh, mira quién es! ¡Es Erhan! Niños, ustedes continúen. Volveré en un momento, ¿sí? Maestra, ¿Erhan va a jugar con nosotros? Lo hará, pero ya se acabó el tiempo de jugar. ¿Jugará la próxima vez, sí? ¡Vamos a jugar! Cariño, bienvenido. Gracias. Tranquil, dame un abrazo, mi amor. ¡Ay, te extrañé tanto! Cada vez te extraño aún más. ¿Cómo me haces esto? Me pregunto cómo lo hago. Bástalo delante de los niños. Y vean, ¿acaso está mal amar? ¿De dónde salió ese auto? No se quedará con nosotros. ¿Qué quieres decir? Cariño, es alquilado. ¿Lo alquilé? Bueno, vamos a conseguir uno mejor pronto. Es temporal hasta entonces. ¿Y cómo lo haremos? Tu futuro esposo hizo una inversión y los beneficios están disparando. Nadie puede detenerlos. Es una locura. ¿Entonces mi futuro esposo me llevará a tomar un café en mi descanso? Tengo una idea mejor. Te secuestraré durante 15 minutos. ¿Puedes salir ahora? Está bien. Hablaré con Zedinche y volveré. ¡Vamos! ¡Niños! Si me tomo un descanso de media hora, ¿puedes encargarte de los niños? Claro que puedo. No hagas esperar a tu prometido. Gracias. ¡Basta! ¡No! ¡No hagan eso! ¡No me muerdan la espalda! ¡Atrapearlos! ¡Ahora no podrán escapar! Todavía no me has dicho cuál es la sorpresa. Cariño, es una sorpresa. Ten paciencia. Pronto lo verás. Te desmayarás. Quizás puedas caer en mis brazos para que pueda abrazarte fuerte otra vez. Está bien. Solo que siento mucha curiosidad. Solo dime. Ya estamos aquí. No te preocupes. Por cierto, aún no te lo he dicho, pero he organizado una cena. Cenaremos en un buen restaurante. Tú, yo, mi padre y Arda. Pero tienes que decírselo. No puedo hacerlo. Puedo decírselo, pero era necesario. Podríamos haber comido en casa. No es una pérdida de dinero. No se lo merecemos. Es parte de nuestra vida social. Vacaciones de fin de semana. Cine, conciertos, teatros, restaurantes. Ya no tendremos que contar nuestro dinero. ¿Viviremos así? Lo haríamos, cariño. Confía en mí. Yo confío en ti. Si no, no hubiera hipotecado la casa. Si supiera cuál es la sorpresa, estaría tranquila. Aquí estamos. Señor Arjan, bienvenido. Gracias, me alegro de verlo. Su prometida, supongo. Se help. Bienvenida. Hola. Síganme. ¿Te gusta? Erjan, ¿hablas en serio? Claro. Es precioso. Así es. Pero, ¿cómo vamos a pagar el alquiler de este lugar? Es muy costoso. Cariño, ¿qué alquiler ya pagué por adelantado? Es nuestro. ¿Qué? En serio. Mi amor. Tú te mereces lo mejor y trabajo duro para dártelo. Intentaré darte el mundo entero a tus pies. Solo te necesito a ti. Lo demás no importa. Este será nuestro hogar. Aquí criaremos a nuestros hijos. Cariño, tenemos que irnos. Tengo una reunión. Todavía no hemos visto la parte de atrás. Pero debo hacer las nóminas. Vámonos, te llevaré al trabajo y luego iré a la empresa. Ven conmigo. Ven. Es la sala de estar y la habitación. Vámonos, te llevaré al trabajo y luego iré a la empresa. Vámonos, te llevaré al trabajo y luego iré a la empresa. No, no le dejes. Tengo eso que me hagan. Todavía tengo los documentos. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, señor Erjan. ¿Cómo va todo? ¿Le gustó el apartamento? No es la palabra adecuada. Lo amo. ¿En serio? Ya lo creo. ¿Te das cuenta de que esta mudanza cambiará nuestras vidas? ¿Me doy cuenta? ¿Tú qué crees? ¿Despierto del sueño para ver si es real o no? Esta vez es real. Esta vez... Shh, shh. Tú me habías pedido que te recortara los ingresos y los gastos. Aquí hay un gran descenso. Las ganancias están muy mal. Hermano, ¿te fijaste de cómo se ha enfriado todo cuando entró? Lo sentí por todas partes, lo juro. Es lo mismo aquí. Pero tengo que decir que es hermosa. Soy hombre, tengo que mirarla. Bueno, no necesito mirarla. Me enviaste los costes del lanzamiento y yo les eché un vistazo. Hace un año se fundó esta empresa y seguimos perdiendo. Los contraté para mi propia marca porque pensé que eran los mejores financieros de la empresa de turismo. Pero estaba equivocada. Mirando estos informes, no encuentro otra explicación. ¿Puedo explicárselo, señorita Sibel? Adelante, señor Erhan. Esto es de las últimas vacaciones de sus diseñadores. Ah, también... No fueron unas vacaciones, sino un viaje creativo. Si recortáramos estos gastos, no habría marca. No he terminado. Si se hubiera alojado en uno de sus hoteles, habrían reducido a la mitad. Hay gastos adicionales innecesarios. Debió decirlo antes y no ahora, señor Erhan. Lo intenté, pero no me escuchó. Señorita Sibel, elaboramos un plan para el próximo trimestre. Si lo desea, podemos explicárselo. Adelante. Bueno, para el próximo trimestre tenemos planificado hacer recortes en estas áreas. Lo que significa que las ganancias... Hijo, ¿era realmente necesario? Podríamos haber comprado pescado y cocinarlo en casa. Todos estos gastos son innecesarios. Papá, mire este sitio. Podríamos haber comprado 20 kilos. Papá, hoy no hablaremos de dinero. Comamos y bebamos lo que queramos hoy. Hoy es un día importante para nosotros. Tengamos una buena noche familiar todos juntos. Tenemos una reserva a nombre de Erhan Yildirim. Claro. Por aquí, por favor, le mostraré su mesa. ¿Padre? Ah, perdone. Si lo desea, podemos tomar sus abrigos y luego le enseño la mesa. De acuerdo. Sí, está bien. Comeré anchoas, entonces. Papá, come lo que quieras. Hoy todos pediremos lo que queramos. Bueno, para ser honesto, yo no conozco ni la mitad de lo que está escrito aquí. Lo más importante es que toda nuestra familia se reunió. Lo que comemos no es tan importante, ¿no? Por supuesto. Por eso estamos aquí. Bueno, solo nos falta una cosa en esta familia. Un bebé. Cásate rápido para que pueda cuidar a mi nieto, por favor. ¿Qué te parece la comida? Investigué mucho antes de venir aquí. ¿Te gustó? Es perfecto. Nunca había comido un pescado tan delicioso en mi vida. Todo estaba delicioso. Muchas gracias. Maravilloso. A tu saludo. Salud, papá. Papá. Erhan nos comprará una casa. ¿Es en serio? Así es. Ahora eres rico. El dinero es de todos. Si no fuera por papá, no podríamos conseguir nada. ¿Verdad, papá? Pues aprécialo. Estoy seguro de que papá no haría eso por mí. Supongo que confía en ti más que en mí. Hijo, ¿cómo puedo confiar en ti? Tu mente está en las nubes. En realidad, tenemos una sorpresa aún mayor para ti. También será una sorpresa para ti. Dentro de tres meses nos casaremos. Ya tenemos la fecha, Elif. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Por supuesto. Papá, por supuesto. Si estás de acuerdo, ya encontré un lugar. Pensé que sería mejor que el lugar tuviera un restaurante para que la gente pueda comer. Dejé un depósito allí, pero si te opones, no pasa nada. No es una cantidad muy grande. Puedo cancelarlo. Como quieras, padre. Debe ser como tú quieras. Si fuera por mí, firmaría los papeles ahora y haría la boda después. Vamos, salud. Una boda modesta y una cena habrían alcanzado. ¿Por qué gastar tanto dinero? No, no es suficiente. Te mereces aún más. Te lo dije. Haría cualquier cosa por ti. Ya lo sabes. ¿Tenemos postre? Claro. ¿Qué quiere? Claro. Supongo que puedo tomar un poco de alba de sémola. ¿Helva? Está bien. Es una buena opción, sí. Buenos días. Buenos días, señor Erjan. Buenos días. Buenos días, señor Erjan. Buenos días a ti también. ¿Todavía no te despiertas? ¿Cómo están las acciones? No estabas en casa esta mañana. ¿Estás bien? No, no me preguntes nada ahora. Por favor, no lo hagas. ¿Te pasó algo? Dímelo. Si tienes un problema, podemos encontrar una solución. ¿Problema? No solo es mi problema. Es nuestro. Estamos acabados. ¿Qué estás diciendo? Está bien, vamos afuera. Vamos, levántate y dime. Hablemos fuera, levántate. Vamos. Samet, ¿qué pasa? Di algo. ¿Qué te pasa? ¿Estás relacionado con las acciones? Dímelo, podemos hablarlo. Solo dímelo. Quebramos. ¿Ah? Es todo. Las acciones bajaron. No queda nada. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no queda nada, amigo? ¿Qué estás diciendo en bancarrota, Samet? Necesito que hables. ¿Perdimos todo el dinero? Lo perdimos todo, maldita sea. Lo perdimos todo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con lo perdimos todo? ¿Cómo lo perdimos todo? ¿Hipotecamos la casa de Burkhan, Samet? ¿Qué estás diciendo? Confiabas en ese hombre, Samet. ¿No confiaste en ese hombre, amigo? ¿Qué estás diciendo? ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Te das cuenta? Erkan, ¿piensas que solo tú te fuiste a la quiebra? Tomé el dinero de un prestamista. Me matarán en una semana si no pago. ¿Qué me importa en tu casa y Burkhan? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a explicarle esto a Burkhan? Amigo, ¿cómo voy a explicarle esto a Burkhan? ¿Hipoteca, pagos mensuales? Confiabas en él. ¿No pasamos noches enteras en vela solo por esto? ¿Eh? Erkan. Tres millones, tres millones, maldita sea. Eres un tonto. Todo el plan salió mal. Tres millones, tres millones, maldita sea. ¡Vamos con un próximo día! ¡Vamos! ¡Vamos! Eres un estúpido. Eres un estúpido. Eres un estúpido. Eres un estúpido.